No hace falta estar de acuerdo con la carta de Aníbal, o estar de acuerdo con la carta de Luis de Lía, o estar de acuerdo con la carta de De Vido. No hace falta estar de acuerdo, necesariamente, para seguir considerando que los compañeros tienen derecho a expresarse y que no por eso se pueden convertir en traidores de un día para otro, o que tal abandonó a cual. Si no apostamos a la unidad, estamos perdidos, compañeros. El enemigo está al frente, no miremos al costado. Estamos demasiado sensibles, me parece, y a veces cometemos el error de tildar de traidor a quien no lo es, ni lo ha sido, ni lo será. Y mucho menos de cagón, me parece que el compañero que llamó diciendo que eran unos cagones que se tenían que hacer cargo de lo que hicieron. La verdad es que en este caso de lo que se está hablando es de una cosa que ha sido histórica en el peronismo, y es que el peronismo, digo, banca el peronismo, nadie habla de cagón ni nada por el estilo. No me parece, no me parece la actitud de un cagón, me parece una reflexión. Vuelvo a decir, si no leen, si las cartas, además si todas las cartas, pero particularmente la de Aníbal, no son leídas en tono de política, me parece que se van al carajo. La verdad es esa. Bueno, déjame contar esto, y lo voy a poner a disposición del público. Hay un paper, un papel, un estudio. Un paper, la compañera se lo va a enojar. Hay un estudio de la Universidad de Salamanca sobre las técnicas de comunicación nazis, ¿no? Y sobre todo sobre la inserción de la propaganda, habla, y propaganda es un término botánico. ¿Dónde se propaga? Los esquejes de las plantas, ¿dónde se propagan? El terreno fértil. Lo habíamos hablado acá hace más de un año. Es la cultura, idiota, sería la cuestión. Es la cultura, el sustrato cultural, la comunicación está por arriba. Lo entendieron, los nazis lo están entendiendo estos tipos porque son nazis. Las técnicas comunicacionales de Durán Barba son nazis. Chau. Es bárbaro, ¿no? Pero los fundamentos con materiales... Coincidimos, coincidimos, coincidimos. Ah, interesante, ¿no? Pero interesante sería poder entenderlo rápidamente, ¿no? Para ver cómo organizamos las respuestas, ¿no? No que tenga que pasar mucho tiempo y mirarlo desde la lejanía intelectual, ¿no? Ser pensadores como... Pero es que para mirar las respuestas tenemos que mirar las preguntas. Digo, un hombre... Decía Sócrates que un hombre tonto tiene más preguntas de las que pueden contestar 50 hombres sabios. Digo, tenemos que hacernos las preguntas. O sea, digo, ¿alguien se preguntó antes de salir a opinar sobre la carta de Aníbal Fernández por qué escribe esa carta de Aníbal Fernández? Digo, ¿alguien le preguntó a Aníbal Fernández al aire por qué escribe esa carta? Sé que por ahí declaró que es muy difícil, que no pudo llegar a Cristina. Pues le dijeron, ¿por qué no lo hablas mano a mano? Bueno, primero porque mano a mano no es un hecho político, digo, pero además, digo, porque si es bastante difícil llegar a Cristina, digo, un hombre político desencadena un hecho político. Pero nadie se pregunta esas cosas, digo, todo pasa por el plano de, si tiene razón Aníbal, la Aníbal no tiene razón. No, no, no. Si es justo el momento, no es justo el momento. Pero eso también es, pero eso también, Juan Carlos, es lo que yo llamo, lo que nosotros en la cátedra llamamos, este, el discurso de zona de confort. Digo, con dos razones se acabó el pensamiento. Seguro. Vamos a terminar dándole la razón a Ross Hitzner sobre que el pensamiento crítico está de modé, no existe más. Interesante. ¿Cuántos desafíos, no? Sí, sí, totalmente. Me parece que hay un desafío por salirse de la lógica que nos plantea el enemigo y entender que es parte de la discusión. Parte de la discusión y es un muy buen valor las cartas cuando van dirigidas hacia, ¿no? Más allá de hacia dónde lleguen, lo importante es hacia cuántos mensajes tienen, ¿no? ¿Cuántos mensajes tienen? Lean bien la carta, es una carta respetuosa, no la agreden en ningún momento. En ningún momento la... No, está claro, sí. Claro, totalmente. Mira, una frase nada más de este documento de la Universidad de Salamanca, precisamente sobre las técnicas de comunicación nazis. Tomen el libro de Durán Barba y fíjense todas las coincidencias. La mayoría de la gente quiere creer que los problemas son sencillos en vez de complejos. Quiere que se confirmen sus prejuicios. Quiere sentir que no está marginada. Lo que implica que los otros sí lo están. Y necesitan señalar a un enemigo que cargue con su frustración. Claro. Generaron el enemigo en el kirchnerismo. Sí, sí, pero durante mucho tiempo antes de que el kirchnerismo... Mientras gobernaba el kirchnerismo. Mientras gobernaba, claro. Amado Burdú no pudo... Durante tres años no pudo presidir una sesión porque estaba objetado, porque moralmente no estaba preparado, porque había anotado en un médano, en la dirección de un médano, una motoneta que se había comprado cuando tenía 14 años. Y la señora vicepresidenta de la Nación entró en una valija de joyas sin declarar y se comió 250 mil dólares que le robaron el coso y sigue al frente de la Cámara haciendo cagadas, además. Exactamente. Diciendo, bueno, me equivoqué, no sé, ya voy a aprender, dos años después. Una más, mirá. Toda propaganda debe ser popular, adaptada al nivel intelectual de la capacidad receptiva del menos inteligente de los individuos a quien se desea vaya dirigida. Los simios que habla Durán Barba. Te tenés que hablar al menos inteligente de todos. Cuando decimos globoludos, y esto a veces tenemos debate sobre este tema y sobre estas terminologías que usamos, pero nos queda claro de qué hablamos. Sí, bueno, pero digo, de alguna manera también... Ahora, yo me pregunto, ¿y qué nosotros tenemos que obrar de la misma manera? ¿Hay que hablarle al menos inteligente de los niños? No, nosotros tenemos, lo que pasa es que nosotros tenemos que aprender, digo, a no querer, este, en la, digamos, en la comodidad del discurso, en la comodidad del mensaje. El confort de las ideas. El confort de las ideas que nos quedan cómodas a nosotros. Digo, ni de un lado ni de otro, yo me hago cargo de esta cuestión porque todo el mundo sabe, digo, que yo soy Aníbal Fernández, y a mí tampoco me pone todo cómodo. Pero digo, discutamos la carta, no te digo que con Aníbal discutámosla entre nosotros, digo, pero si el cierre de la discusión va a ser, es un traidor, cállate la boca porque es un traidor, chao, se acabó. Terminemos con esta idea porque en eso nos están ganando, y eso es lo peor. A ver, yo quiero leer un párrafo que a mí me interesa mucho, porque me parece que se leje esta carta. Dice, estos espacios políticos partiduchos no tienen la densidad ni la carnadura y textura del movimiento nacional. ¿Será que el peronismo no ha sido invitado a esta cita? ¿Qué digo invitado? Ha sido más bien desinvitado, y aunque el nuevo espacio, creado por crear, contenga algunos nombres respetables, y muchos militantes que vibran con las mismas consignas que voceaba el pueblo peronista en el 45, o la gloriosa JP en los cercanos lejanos 70, no es el peronismo. No respetan y sostienen el valor constitutivo de la lealtad. No contiene el rigor del lucha y vuelve. Nadie ahí dentro daría la vida por Perón ni por los peronistas. Y si bien es cierto, como decía Néstor, que con el peronismo no alcanza, es más cierto, como cerraba él aquella frase, sin el peronismo no se puede. Digo, muchachos, ¿esta carta está dirigida a Cristina o está dirigida al peronismo? A todo el armado, a toda esta cosa, a todos los que nos sentimos parte de una cuestión nacional y popular. Digo, me parece que reducirla a una pelea con Cristina, me dio reducirlo. Pero acabemos con eso. Fijate el titular de Infobae, y justamente muchos compañeros leyeron el titular, no leyeron la carta. Y eso explica el porqué de la acción de algunos compañeros que se iban a decir que Bigote traidor y que este y que lo otro. Explosiva carta de Aníbal Fernández contra Cristina Elizabeth Kirchner. O sea, es un título que ya te está marcando y bajando una línea que no tiene nada que ver con el contenido. Bueno, pero entonces me da la razón a mí. Por supuesto. Piensa en la política por Infobae. Exactamente. Y por Clarín. Exacto. Entonces nosotros estamos en contra de Infobae y de Clarín, pero pensamos lo que ellos nos dicen que tenemos que pensar. Por sus titulares. Para colmo, porque ni siquiera leyeron la carta. No se puede parecerse al enemigo utilizando hasta su terminología sin pagar las consecuencias. No se puede ignorar el fuego amigo y disfrazarlo de vehemencia. No se puede aceptar o perdonar las peores agachadas en nombre de la unidad y la concordia. Hermano. Impresionante. Pero es que hay razones, digo, para que este hombre escriba esto y sienta esto. Digo, hay razones. Digo, no se puede, tampoco se puede ir contra Aníbal porque exprese esto. Cuando además, digo, le preguntan, ¿por qué no se lo dijiste? Porque es imposible acercarse a Cristina. Es imposible, es imposible. A ver, yo te pregunto, ¿y qué quiere decir con las dos clases de lealtades? ¿Por qué? Porque Perón... Leamos el párrafo, él lo cita, dice, hay dos clases de lealtades. La que nace del corazón, que es la que más vale, y la de los que son leales cuando no les conviene ser desleales. Es lo mismo que dice De Vido, Randazzo, Bocio, Masa, Lustó, digo, todos ministros de gabinete, digo, que juraban lealtad y después iban a la embajada y decían que Néstor era un psicótico, un loco, y que Cristina era poco menos que una tirana. Digo, y hay lealtad del corazón. Bueno, hermano, ¿te parece poco lealtad haberse llamado a silencio durante toda la campaña para no agredir el proyecto de campaña? Ahora, cuando la campaña fracasa, porque perdimos, yo no sé si se dieron cuenta, pero perdimos, digo, cuando la campaña fracasa, me parece que un tipo que tiene el nivel político de Aníbal tiene todo el derecho a hacer una crítica. ¿No te escuchan? Bueno, lo pones al aire. Hay una versión que creo que lo dijo Aníbal, siempre se me había invitado a comer. No, que Aníbal, entiendo que parte de esta carta tiene que ver con que Aníbal se enteró de una cena que hubo en casa de Cristina, que Cristina lo invitó a cenar a Julián Domínguez. Y me parece que esto tiene que ver con eso de que no se puede justificar el fuego amigo como vemencia, ¿no? Como calentura. Claro, claro, exactamente. Así que, bueno, nada. Bueno. Ahí están las cosas, las cosas que pasan. Pero bueno, sigamos, muchachos, porque una carta lo único que tiene, que espera, es una respuesta, ¿no? Y si no vendrán otras cartas. Bueno, ahí está, ¿ves? Otra de las cosas que para mí queda muy clara y que todo el mundo sale a hacer. Digo, si hay una pelota en esta carta, la pelota está del lado de Cristina ahora, digo. ¿Ella recogerá o no? Yo supongo que no. Pero ella recogerá o no el guante. O saldrá máximo a decir alguna cosa, digo. Porque además, en las redes, yo he visto con claridad, por lo menos en las redes que yo frecuento, fisti-fisti, ¿eh? Hay muchísima gente, recién me escribió en nuestra entrevista de la semana pasada, a venir a Bambil diciéndome que agradecía esas palabras de Aníbal, que a ella hace un mes atrás, por decir algo parecido, le habían comido, le habían querido comer el corazón. Bueno, nada, digo, hay mucha gente, mucha gente, me ha escrito a mí, sabiendo la relación que yo tengo con Aníbal, diciéndome, decirle por favor al compañero que me representa totalmente lo que está diciendo. Nos vamos a ir rápidamente, ya nos quedan dos minutos, nos quedan algunos meses, sí. No, quería decir que muchos, ¿cuántos le pedíamos a Aníbal que comience a hablar? Sí, claro, claro, claro. Lo llevaste el otro día en tu auto. Así es. Y te dije, Aníbal, ¿cuándo? Aníbal, ¿cuándo? Sí, bueno, fui a hablar al Perón y al Instituto Juan Perón, fui a hablar en una charla sobre peronismo, sobre el adoctrinamiento, y digo, una persona a la que yo respeto, que algún día la vamos a invitar a charlar, Araceli Bellota. Por ahí el miércoles que viene, porque se cumple una nueva, el lunes es una nueva conmemoración de la batalla de Obligado, ¿no? Interesante. Este, y Araceli me decía exactamente lo mismo, porque justo había salido Aníbal a decir que los compañeros se tenían que dejar de hacer los boludos, ¿no? AM 740. Radio Rebelde. No nos queda otra. La revista Martia en el aire. AM 740. Y Radio Rebelde. Alta Radio.